Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a esta serie de video tutoriales sobre el programa Darktable. Darktable es un programa de revelado digital. Si sois aficionados a la fotografía digital sabréis a qué me refiero con esto de revelado digital. Si no lo sabéis pero os gusta la fotografía necesitáis saber esto. Encended vuestras cámaras. Si son de cierta calidad tendrán una opción para elegir el formato en que se guardan las fotografías que toméis. Normalmente la opción por defecto es JPG. Este formato es el resultado de una serie de operaciones que lleva a cabo la propia cámara, dando como resultado un archivo comprimido con la información resultante de ese proceso de revelado interno. La calidad de este archivo es la justa para verla en pantalla de ordenador y para imprimirla. Es decir, el usuario normal no va a necesitar más de esa fotografía. Sin embargo, si queréis ir un poco más allá y os adentráis en el mundo del retoque, comprobaréis que este formato se queda un poco corto y los resultados suelen ser bastante pobres. No abundaré más en este asunto por ser un poco complicado técnicamente. Basta decir que si tenéis suerte, en vuestra cámara habrá una opción para guardar las fotografías en formato RAW. Quizá lo encontréis con otros nombres, NF, NEF, CR2, etc. Todas estas extensiones de archivo se refieren al formato RAW y dependen de cada fabricante. Lo importante es saber que este formato, cuyo nombre en inglés significa en bruto o puro, implica que los datos de la fotografía no son procesados por el software de la cámara. Son los datos tal y como los recibe el sensor y contienen mucha información. Esto lo podréis comprobar fácilmente calculando el peso en que lo vais de una foto en formato JPG o RAW. Este formato, para poder ser visto en páginas web o imprimido, necesita un revelado, es como un negativo digital, que tendremos que realizar nosotros mismos con un determinado software. Las ventajas de este proceso son enormes si tenemos intención de dar un toque personal a nuestras fotos o simplemente mejorar los resultados de la toma. Esto es imposible de hacer en formato JPG. Creedme, los resultados pueden ser sorprendientes dependiendo de la calidad de vuestra cámara y, como no, de cada fotografía. Hay un montón de programas para hacer este procesado digital de fotografía. Los más comunes son Lightroom y Aperture. Ambos son programas realmente buenos y utilizados por profesionales de la fotografía. Sin embargo, tienen un problema. Son programas comerciales y por lo tanto cuestan dinero y no poco. Hay quienes recurren a soluciones más o menos chapuceras para usar estos programas sin pagar. Bien, hay dos razones para no hacer esto. Por un lado es algo ilegal. Por otro, compromete seriamente la seguridad de vuestro sistema. Recordadlo, cada vez que usáis un crack o un programa buscador de seriales, os exponéis a infecciones serias de virus en vuestro sistema. La decisión depende de cada uno. A mí me encanta la fotografía y de hecho empecé usando estos programas, pero poco a poco me di cuenta de que usar estos programas sin la licencia correspondiente no merece la pena si hay alternativas libres y gratuitas. Darktable es una de ellas. El programa es muy completo y os aseguro que da resultados perfectamente profesionales. Sin embargo, y por ser tan complejo no es fácil de entender a la primera. Contiene muchos módulos, plugins y opciones. Y esto puede ser complejo y confuso para los no iniciados. Por eso he decidido comenzar esta serie de videotutoriales, con la esperanza de que os interese iniciaros tanto en el revelado digital como en el uso del software libre. Esta serie constará de varias partes. El capítulo de hoy lo dedicaremos simplemente a la instalación del programa y a un vistazo general de la interfaz. En el resto de capítulos nos iremos adentrando en el uso del programa, sus diferentes opciones y posibilidades, con el mayor detalle posible. No soy un profesional de la fotografía, pero sí muy aficionado, así que espero que mis explicaciones os satisfagan. Aquí veis el interfaz general del programa de Dart Table. Para los que estéis acostumbrados a usar Lightroom notaréis el parecido con el interfaz del programa de Adobe. Lo cierto es que es bastante similar en líneas generales y bastante atractivo visualmente, que es una cosa que se agradece siempre y que lo diferencia de otros programas del revelado digital en GNU Linux. No sé si os lo dije, creo que no, al principio. Este programa solo está disponible para Linux y para Mac. Así que los que tengáis Windows vais a tener que hacer un espacio en vuestro disco duro para una partición de GNU Linux. Y así aprovecháis para entrar en un software libre y gratuito, de forma totalmente gratuita para todos. Para instalarlo, yo lo que siempre recomiendo es acudir a la página del fabricante, en este caso Dart Table.rg, que es donde tendréis más información. Esta es la página, Dart Table.rg, donde está toda la información del programa. Como veis, la página es muy sencilla, también muy minimalista, como la propia interfaz del programa. Lo que nos interesa de esta página, vamos a ir poco a poco. En primer lugar, quién está detrás de este proyecto. Ya veis que es un equipo bastante completo de programadores y diseñadores. El líder del programa del equipo es este hombre, Johannes Janica, que es un profesor universitario alemán. Y bueno, ya veis que cuenta con bastante apoyo. Como en todo proyecto de software libre, se puede contribuir al programa también como de forma libre y aportando vuestras propias ideas y modificaciones. Además, desde varios lados, como por ejemplo, aportando traducciones del programa, aportando las matrices de color de vuestra cámara. Si sois aficionados más avanzados a la fotografía y conocéis estas técnicas. Y bueno, aportando también información sobre los bugs que tiene el programa, etc. En la parte de development de la página encontraréis la información. Más cosas interesantes. Como os digo, este programa es de software libre y eso significa que la evolución del programa es diferente a la de los programas privativos, que tienen iteraciones largas de un año o dos años, durante los cuales se emiten muy pocas actualizaciones, quizá alguna de seguridad, pero poco más. En el caso del software libre ocurre exactamente lo contrario, las iteraciones son, bueno, pueden ser más largas o más cortas. El caso es que las actualizaciones, si el programa está vivo y tiene una buena comunidad detrás, son permanentes. Así que conviene estar atento a la página de cada programa, en este caso de Darttable, para conocer cuáles son las novedades que se van incorporando. A través del blog, por ejemplo, podríais estar enterados en la sección de noticias. Ya veis aquí en el blog las últimas novedades que se van incorporando. Un nuevo modo de interpolación, el escalado mejorado, Live View para algunas cámaras, un poco de información sobre las novedades del programa. Vamos a la instalación. Aquí en esta página lo indica muy muy bien cómo instalar el programa. Como os decía antes, este programa no está disponible para Windows. Las plataformas son GNU Linux y Mac. Debe decir que yo en Mac no lo he probado, así que no podría deciros si funciona muy bien o muy mal. O si está bien, está desarrollado de la misma forma que en el resto de plataformas. Así que si alguno de vosotros tiene Mac y desea probarlo y lo indica en comentarios qué tal va, pues lo agradecería y sería un detalle para la comunidad de Macera que pueda estar viendo este vídeo. Las plataformas aquí las veis. Está disponible con paquetes personalizados para Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux y Gento. También se puede, por supuesto, descargar el código fuente y compilarlo para tu distribución específica. Los prerequisitos. Bueno, aquí la información básica sobre los paquetes que requiere, aunque actualmente con los nuevos, las nuevas distribuciones de GNU Linux suelen estar diseñadas para que estas dependencias que requieren de paquetes, algunos programas se automaticen. Pero bueno, en el caso de que no sea algo automático, aquí tenéis lo que tenéis que tener instalado en el programa. Recomienda el uso de un sistema operativo de 64 bits. Esto es importante porque yo lo he comprobado y sí que se nota mucho, mucho la diferencia. Como veis en mi escritorio yo estoy usando Ubuntu 12.04. Lo digo porque, bueno, los detalles sobre la instalación que conozco bien son los de Ubuntu, aunque bueno, no hay mucha diferencia con lo que se puede hacer en otras distribuciones donde lo único que cambia es el programa de instalación. La forma que recomiendo para instalar Darktable sobre Ubuntu es usar la app. La app, para los que no lo sepáis, consiste en un sistema muy muy sencillo, ¿vale? Una app es un servidor donde se alojan las actualizaciones del programa y, bueno, nos permite estar al tanto de las actualizaciones de forma permanente. Generalmente las distribuciones de Linux contienen un servidor propio, un repositorio propio de programas que se van actualizando según deciden los equipos de desarrollo. Esto está muy bien porque tienes un repositorio único para un montón de programas, pero por otro lado, las actualizaciones pueden tardar un poco más en estar para tu distribución que de lo que se tarda en la salida general del programa. Esto lo solucionamos en Ubuntu con la adición de un repositorio extra como este. El procedimiento es muy muy sencillo. Lo único que hay que hacer es abrir un terminal. No os dé miedo en absoluto porque es muy muy fácil. Abrir un terminal Control, Alt y T. Esta combinación de botones. Aquí lo tenéis. Con Control, Alt, T. Y lo único que tenéis que hacer es escribir estas líneas de comandos. La primera esta, sudo addup repository PPA dos puntos, bla, 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 corta y pega. Lo tenéis en la página o os lo dejaré en los comentarios de este vídeo. Con esta primera orden, lo que le decimos al programa. En primer lugar, queremos entrar como administrador, sudo. Cada vez que metemos este comando, la primera vez que metemos este comando al abrir el terminal nos pedirá la contraseña. El siguiente comando, adapt repository es el comando para añadir un repositorio y esta es la dirección del repositorio, que es una dirección de internet un poco especial. Empieza por PPA dos puntos. Y aquí tenéis la dirección de este repositorio. Yo he incluido una edición, la release plus, que tiene algunos plugins extra, que me parece más completa que la otra. Introducís este comando, podéis cortar y pegar directamente sobre el terminal. El siguiente comando, sudo addup update, con este comando le decimos a la distribución que incluya este repositorio dentro de sus canales de actualización. Una vez hecho esto, que es un proceso que puede tardar más o menos dependiendo de la cantidad de repos que tengáis en vuestra distribución o de la cantidad de programas que tengáis instalados, etcétera, etcétera. Introducís este tercer comando, sudo update install, darttable. Y el programa en muy pocos segundos estará instalado. Es un programa que ocupa muy poquito, como la mayoría de programas en esta plataforma GNU Linux. La instalación dará como resultado que el programa estará en vuestra lista de programas de edición de fotografía o en la barra polémica de Unity de Ubuntu 12.04, 11.10, 11.04. El programa ya os lo enseñé al principio. Ah, bueno, me faltan más cosas por decir. Si queréis más información de la página de darttable sobre el programa, tenéis en el apartado resources, este de aquí, por un lado el manual, la wiki, el manual online, una wiki que me parece quizá un poco técnica para fotografía, para fotógrafos, pero bueno, está bastante interesante. Y luego los manuales. Ya veis los manuales en qué idiomas están. Falta el español, es una pena. Así que animo a los traductores que se pongan manos a la obra porque sería una enorme aportación para el programa. El manual en inglés, en el resto de idiomas está en formato PDF. Es este. Es un manual bastante completo. Está muy bien. 48 páginas con todos los detalles. Está muy bien editado, muy bien escrito, pero está en inglés. Aquí tenéis toda la información simplemente yendo al enlace que tenéis aquí en el apartado de resources, ¿vale? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Yo creo que por aquí... Bueno, también tenéis screencasts en inglés. Si queréis compararlos con los míos, aquí los tenéis. Bueno, toda la información que podéis tener. Ah, las compatibilidades de cámara, aunque en realidad todas las cámaras son más o menos compatibles, pero hay algunas que están muy bien testadas para que sus perfiles encajen bastante bien. Ya sabéis que este mundo del RAW es un poco complejo porque las compañías no liberan toda la información de cómo funcionan internamente sus archivos RAW. Entonces, los técnicos que diseñan programas de revelado digital tienen que trabajar por ingeniería inversa y no siempre los resultados son adecuados. En este caso, bueno, estas cámaras, esta lista de cámaras está bien testada. Así que con estas los resultados son más o menos, bueno, bastante fiables. Yo dispongo de la Nikon D60 y los resultados son muy similares a los de Lightroom, por ejemplo. Pasamos ya a lo último de este video tutorial de hoy, que es echar un vistazo a la interfaz general del programa. Ya lo veis, como os decía al principio, que es muy similar a Lightroom de Adobe por su distribución en tres columnas. Tenemos esta primera columna con información muy general sobre las imágenes y las carpetas, palabras clave, selección de imágenes o importación. Tenemos el panel central con las fotografías que hayamos importado y un panel a la derecha con ya los plugins de trabajo que van cambiando en función de donde nos encontremos. Alrededor de estos paneles nos encontramos con pequeños paneles desplegables para hacer aparecer o desaparecer más información. Ya lo veis, a todos los lados podemos hacer desaparecer las ventanas de los paneles de plugins. En la parte de la derecha, en la esquina de la derecha, tenéis otro elemento muy similar a Lightroom, que es los diferentes modos de trabajo que tiene Darktable, que son mesa de luz, cuarto oscuro y captura. Este modo de mesa de luz, simplemente, bueno, ya lo veis, para las tareas generales de gestión de vuestra biblioteca fotográfica, hacer sesiones, etiquetar, dar puntuación a las fotografías, bueno, el típico trabajo de fotógrafo para tener organizada su colección de fotografías. En este módulo tenemos los plugins más importantes de Darktable, que son los plugins de edición de fotografía, y bueno, aquí ya no voy a daros mucha más información en este capítulo porque sería demasiado ya, porque aquí ya veis que hay un montón de comandos y de posibilidades. Tan solo deciros una cosa, si os vais a descargar inmediatamente el programa. Cuando os metáis en este módulo, veréis lo más importante es esta pestañita de aquí de más añadidos, y aquí tenéis un montón de iconos que corresponden con diferentes plugins de edición. El programa es muy minimalista, entonces la información, intentan que sea lo más visual, sencilla y simbólica posible. Yo os recomiendo que dejéis el ratoncito para, veis, que aparezca la información sobre cada plugin. Ir eligiendo cada uno, ir mirando cómo funciona. Pero bueno, ya os advierto que ya veis que son una cantidad enorme de plugins y sobre todo, muy importante, hay plugins que pueden ser redundantes. Es decir, podemos obtener los mismos resultados con uno u otro, pero la interfaz del plugin, es decir, la forma que tenemos de interactuar con el plugin, varía, además en ocasiones ostensiblemente. Los interfaces pueden ser muy muy diferentes. Esto en realidad es una ventaja, porque da libertad al fotógrafo para que elija la forma que tiene de operar con su fotografía. A mí personalmente me gusta. Así que, con calma, ir mirándolo e ir eligiendo los que os interesen. Luego se irán agrupando en estas barras de aquí arriba, en estos botones, los módulos que están usados en el procesado de una imagen concreta, los módulos especificados por el usuario, los que hemos marcado como favoritos. El grupo básico, grupo de tono, grupo de color, grupo corregir y grupo efecto. Todos estos grupos los iremos viendo con detalle a partir del siguiente capítulo. En el próximo veremos la edición más básica y los comandos de combinaciones de teclado para facilitar y acelerar el uso de este programa. Esto es Darktable. Continuaremos en los siguientes capítulos. Ya veis que esto da para bastante. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Gracias por ver el video.